Brújula de mercado amigos, una vez más el reporte semanal donde te pongo al día de la situación global que afecta a últimas noticias, el mundo, mercados financieros, inversión, economía, etc. En este caso, dos semanas hemos estado desconectados, no he subido ningún tipo de reporte durante las últimas dos semanas pero ya nos íbamos diciendo, agosto se suele interpretar que es un mes lento, un mes en el que pasa poca cosa porque hay menos volumen, hay vacaciones y por lo tanto se negocia menos en bolsa, los operadores de fondos de inversión o de bancos incluso se van y sin embargo hemos visto que se ha parecido más a un mes de agosto como el que podíamos ver hace unos cuantos años tras la crisis de 2008, en 2012 por ejemplo, en 2011 fueron años veranos muy agresivos en la bolsa y en este caso hemos visto que la bolsa pues si ha tenido algún latigazo que otro durante este mes de agosto Bien, vuelvo entonces ahora con novedades que han ido ocurriendo y que me parece que están muy interesantes Lo que pasa es que os traigo novedades de última hora, o sea, os traigo novedades de enfocar realmente a esta misma semana y a lo que sucedió la semana anterior sin perder el contexto de todo Vamos a por ejemplo, a hablar de Alemania, vamos a hablar de como esa profecía casi, parece profético pero hace más de un año, un año aproximadamente empecé a hablar de que la pérdida de peso político de Merkel en Alemania significaría un precedente o un símbolo de debitamiento para toda Europa puesto que el euro y el proyecto europeo de la Unión Europea estaba sostenido por Merkel y por, en este caso ahora, por Macron Tanto uno como el otro tienen riesgos ¿Cuál es? Que los movimientos populares en Europa están cada vez más descontentos como ya dijo Nigel Farage en el Europarlamento que o bien Europa cambiaba de estrategia política y económica o bien acabarían aborreciendo a los europeos la Unión Europea y esto ya lo dijo hace unos cuantos años También cité que Steve Jacobsen, el jefe de economista de Saxo Bank citó en la CNBC que Europa necesitaba una recesión económica en Alemania para que despierte la actividad económica en Europa Es decir, solamente cuando Alemania se tenga que enfrentar con la cruda realidad de una recesión económica en Europa será cuando el resto de Europa pueda asumir ese tipo de políticas porque hasta ahora la política económica que ha llevado a Europa es la que dictaba Alemania Bien, en portada Merkel en un cartel de unos manifestantes aparece con un pañuelo con el velo islámico en la cabeza porque, bueno, la noticia es un partido nacionalista y populista en Alemania ya no es solamente Italia ya no es solamente el tradicional Frente Nacional Francés en Francia ni siquiera Aurora Dorada en Grecia ni otro serie de partidos o el Vox en España sino que Europa entera está viviendo un auge de ese tipo de partidos nacionalistas Incluso Inglaterra, con UKIP también tras las elecciones europeas vio que tenía un peso político bastante fuerte Por lo tanto, es Alemania ahora el pilar principal de Europa el que tiene una turbulencia política ascendente en el que tendrán que ver si realmente Alemania quiere o no el futuro que se le ha dado hasta ahora Pero no solo eso Hablaré también de Argentina de la situación global de Argentina Vamos a hablar con un artículo de Bloomberg de cómo Argentina ha adoptado restricciones de capital que yo hace unas cuantas semanas os traje y os comenté sobre China Es decir, medidas similares a las que China ha aplicado para evitar la descapitalización que padeció en 2017 Perdió más de... bueno, más no Perdió un trillón de dólares prácticamente en tiempo récord por esa descapitalización que se produjo que hizo consciente a China de que es débil o es vulnerable a que sus reservas de capital se puedan agotar súbitamente en tiempo récord si las cosas se pusiesen complicadas Bueno, pues aquellas medidas que comenté entonces ahora vamos a leerlas a través de Bloomberg para Argentina vamos a ver cómo se parecen mucho a las que tomó Argentina Y hablando de China os traigo también esas dos tuercas girando en el que podemos ver The World Trade Organization que es la Organización Mundial de Comercio y China ¿Por qué? Porque China ha demandado ante la Organización Mundial de Comercio a Estados Unidos y ya vimos semanas atrás cómo los comentarios no sólo del FMI sino de la propia Organización Mundial de Comercio daban... perdón daban la razón a China a este respecto o sea, daban la razón en que es China la que estaba cumpliendo con la normativa de comercio internacional y no Estados Unidos que Estados Unidos estaba aplicando sanciones lo cual os vine a mostrar era cómo las organizaciones de globalistas o sea, los organismos internacionales creados tras la Segunda Guerra Mundial como el FMI como la OMC como el Banco Mundial ahora, cuando hay un choque entre las dos mayores potencias económicas del mundo están, parece que indudablemente del lado político de China y eso es importante porque ya dije en su momento que China representaba la globalización los discursos de Xi Jinping la orientación que tiene la política comercial de China hacia el resto del mundo los proyectos del Road Belt Initiative de crear una ruta gigantesca récord como nunca se ha conocido en la historia de libre comercio que implique a multitud de naciones y a millones de personas en este planeta eso es una iniciativa China China representa la globalización está cogiendo el relevo de un proceso globalizador que inició Occidente Estados Unidos y Europa vale bueno pues con esto entramos porque además foto de Boris Johnson ahora os pondría el día de qué ha sido lo que ha hecho el primer ministro británico la versión de Donald Trump de ese ministro británico no lo creo pero así lo dicen y vamos a ver como la estrategia que ha jugado se parece mucho a las posturas políticas que adoptaría Donald Trump en estos casos te recuerdo que esto es brújula de mercado si no lo estás no soy un piloto de avión soy un presentador de este contenido que voy preparando cada semana porque me encanta y porque cada vez lo sigue más gente así que suscríbete para que te vaya poniendo al día de todo si te gusta vale primer punto Argentina contra las cuerdas controles de capital como en China artículo de Bloomberg que leeré ahora resumidamente como ya avisamos el populismo nacionalista ahora también está en Alemania también un artículo de Bloomberg pero continuamos con miembros del partido AFD que es el Alternative for Deutschland Alternative for Germany también lo dicen en inglés pero el es AFD participaron en marchas neonazis en Grecia y es que el Business Insider nos habla de que uno de los miembros del partido de Alternativa para Alemania habría estado presente en 2008 2009 creo que es habría estado presente en una manifestación de un de neonazi en Grecia pero sabéis como es de sensacional este tipo de noticias vale el mercado da la espalda al bono alemán de cupón cero el economista en este caso lo que voy a comentar es algo que ya sospechábamos no el no todo el reporte va a ser sobre qué pasa políticamente en Europa en Estados Unidos en el resto del mundo en Argentina sino que además parte del reporte trae datos también como he hecho tradicionalmente en este tipo de vídeo cual los datos de los bonos alemanes y de cómo esa propuesta de emitir cupón cero se ha quedado colgada o sea no ha habido interés realmente del inversor y es normal porque vamos a llegar a un punto y esto lo he advertido también con tiempo y lamentablemente probablemente se vuelva también profético lo he advertido con tiempo va a llegar a un punto en el que la medicina de estímulo monetario la quantitative easing vuelva inmune al organismo al que está tratando es decir la economía global como ser vivo está siendo tratado con una droga que es la emisión constante de dinero para mantener los activos artificialmente flotando arriba llegará un momento en el que ese estímulo monetario causará inmunidad o sea causará un momento en el que la economía global será inmune a esa medicina y por lo tanto veremos como el mercado ya no responderá a ese estímulo porque se la habrá sobreestimulado con esto y se habrá adaptado a ese estímulo vale y ese es el riesgo que hace unos par de meses quizá comentamos con una de las subastas tras las palabras de Mario Draghi los bonos europeos empezaron a debilitarse cuando Mario Draghi estaba anunciando que habría más estímulos y eso fue paradójico vale CNBC Alemania necesita urgentemente empezar a gastar dinero esto es un comentario igual de Steve Jacobsen en CNBC y que vuelvo a traer a colisión porque realmente nos está demostrando que no íbamos desencaminados cuando dijimos aquello vale zombificación en empresas a través de gráficos lo vamos a ver en los gráficos el porcentaje de empresas que sus rendimientos de interés superan los beneficios que generan ¿por qué? porque están sobrecargadas deuda pero esa deuda no es deuda privada que le estén dejando inversores es deuda principalmente emitida por bancos centrales que emiten a discreción o sea compran a discreción todo tipo de activo para evitar que pueda caer China demanda Estados Unidos ante la OMC Global Times vamos a sacar un artículo de él para que no lo conozcáis en los que ya seguís el canal habitualmente sabéis este diario porque lo saco alguna vez Global Times es el diario del partido comunista chino o sea es el diario propagandístico de China el que no escucharás en la televisión por eso es interesante sacarlo de vez en cuando porque así podemos ver que dicen el partido comunista chino que dice sobre la situación global y a veces pues evidentemente vas a notar que es 100% extremadamente partidista y otras veces vas a notar que en realidad te están diciendo la otra cara que no estamos viendo en los medios de comunicación occidentales lo cual lo hace interesante y por último Brexit Johnson amenaza con elecciones generales si su partido no le apoya y es que es así el primer ministro del Reino Unido ha amenazado que bueno no solo con esto también ha amenazado con algo que ya dijo en su momento no se pagará la factura de desadesión de desadesión de reunido a la Unión Europea que alcanzaría más de 40 millones 40 billones perdón de libras no se pagará a la Unión Europea si la Unión Europea no llega a un acuerdo con Reino Unido y de momento no hay acuerdo es decir según Reino Unido ese acuerdo que se hizo con May es rechazado por el Parlamento y por lo tanto no existe un acuerdo oficial hay que negociarlo pero Europa dijo que no había nada que negociar entonces Boris Johnson dijo si no hay nada que negociar nos vamos y no pagamos la factura entonces sabemos ya lo he destacado más de una ocasión el punto débil de Europa es precisamente perder al segundo mayor socio de la Unión Económica Europea que es Reino Unido la segunda mayor economía de la Unión Europea Reino Unido después de Alemania entonces pierde a esta economía en un momento delicado en el que Alemania roza la versión económica en el que las exportaciones alemanas no os olvidéis es un país principalmente exportador están cayendo y Reino Unido es uno de los principales compradores de producto europeo y especialmente alemán por lo tanto sabemos que en este caso le haría mucho daño el hecho de que Reino se vaya de la Unión Europea a la propia Alemania si por ejemplo le expulsa de la zona comunitaria y del mercado comunitario que es el principal debate que se habla siempre la pregunta clave aquí es si lo hace ¿sale perjudicada? claro que sí porque si le expulsa de esa zona económica y le pone aranceles es muy probable que Reino Unido entonces diga entonces ¿qué sentido tiene que compre producto alemán? comprar industria de Estados Unidos en vez de Alemania por ejemplo y por lo tanto tendrá un bajón aún mayor la industria alemana ¿vale? bien entramos ya en materia Argentina impone controles de capital para reserve drain away para mantenerse el que no se sequen ¿vale? que no se se sequen las reservas de de Argentina el banco de Argentina establece reglas de emergencia para frenar la descapitalización de reserva del país entre el jueves y el viernes pasado el gobierno quemó más de 3 billones de dólares pagando deudas a corto plazo y tratando de frenar la caída del peso aquí hago un inciso explico esto ya lo expliqué también en más de un vídeo cuando ocurrió el ataque el crash del rublo con Rusia en 2014 a final de año cuando cayó el precio del crudo la principal fuente de ingresos de Rusia era la venta de crudo cayó el rublo se desplomó pero además de una manera muy agresiva evidentemente yo creo que salta a la vista para cualquiera que esté acostumbrada a monitorear el mercado que es un ataque especulativo al que sobrevivió pero Rusia en aquel momento gastó pues no sé si dijeron del orden de 100.000 millones de dólares comprando rublo para mantener el rublo estable si no lo llevaba una quiebra la deuda de Rusia y este caso es lo mismo se gasta dinero 3 billones de dólares en dos días solamente para mantener el peso argentino estable es decir a medida que se va desplomando el peso argentino sacan reservas de dólares y empiezan a comprar peso argentino para mantener el precio del peso argentino estable ¿vale? entonces esto es interesante los exportadores parte de las medidas los exportadores tendrán 5 días para repatriar moneda extranjera ¿y por qué? esto ya lo comentamos con el caso de China la trampa se dieron cuenta los chinos en el año 2016 que buena parte de la fuga de capitales se producía porque aquellas empresas grandes empresas dentro de China lo que hacían era emitir o recibir muchas facturas infladas para las cuales pagaban lo que se pidiese como excusa para poder sacar el capital fuera es decir crea una empresa B fuera de China y una empresa A dentro de China y quiero sacar el capital de China entonces lo que hago es sencillamente emitir desde la empresa B mucha facturación a la empresa A que está contenta de pagárselo porque sabe que el dinero está yéndose y que acabará en algún paraíso fiscal por el cual podrán reciclarlo y mandarlo a otra parte habiendo salido de China sin que las restricciones aparentes de capital se lo hayan impedido ¿transferir dinero? no, no puedes bueno, ¿y qué tal si tengo que pagar facturas o otras empresas de fuera? pues en este caso lo que dice es bueno, aquellas empresas exportadoras o que tengan comercio extranjero deberán estar seguras de que repatrían el peso argentino en 5 días en las transacciones que realicen el resto de empresas necesitarán autorización expresa por parte del Banco Central Argentino para poder comerciarlo o mover esta moneda y los argentinos podrán comprar no más de 10.000 dólares al mes es decir si quieren vender peso argentino y protegerse comprando dólar solamente tendrán un máximo de 10.000 dólares lo que puedan comprar o cambiar en un mes el gobierno que aceptó los compromisos con el FMI no podrá mantenerse en el poder y el Banco Central de Argentina tratará de refinanciar la deuda rolando los vencimientos más inmediatos para otros de mayor plazo esta es una estrategia que ya se ha hecho en más de una ocasión no es la primera vez que la hacen y es que si te debo dinero a 6 meses o a 2 años lo que voy a hacer es canjeártelo por bonos a 10 años es decir te lo sigo debiendo pero te lo paso un bono a 10 años y te pago un poco más de interés te parece tú lo aceptas y entonces reconvierto esos bonos los empalmo con otros bonos de vencimiento a 5 años y así voy ganando tiempo Macri había pretendido aplicar una economía de liberalización de mercado y ahora tendrá que recurrir de nuevo a un control camberio para evitar la fuga de capitales pese a haber criticado estas políticas tan duramente es decir apostó por esa liberación de mercado Macri era un tecnócrata prácticamente que viene a ser como un Friedman para Chile en los 70 en el que decía bueno pues esto en realidad lo que le hace falta es liberar el mercado liberalizar el mercado lo que va a hacer generalmente que es un impacto muy fuerte dentro de la economía interna que sufre una corrección explícaselo a Donald Trump que quieres liberalizar el mercado americano y que por eso vas a dejar que entre todo tipo de producto americano es justo lo contrario a lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos así que esto no es capitalista o comunista esto sencillamente va en contra de la política de Estados Unidos que aplica a su propia economía también han considerado renegociar 44 millones de dólares de deuda con el FMI el FMI según uno de sus portavoces mantendrá su apoyo a Argentina así como la estabilidad de flujos de capital y a los ahorradores en estos momentos difíciles es decir el FMI aparentemente según este portador ha dicho no pasa nada Macri pierde peso político y poder en Argentina pero vamos a seguir apoyando a Argentina y supongo que mientras Argentina siga las reglas y cumpla con lo que se le dicta por parte del FMI como ya pasó en los 80 al resto de América Latina no cumples con la agenda económica que te impongo bueno pues entonces se cierra el grifo y vais a una quiebra el tema está en que la quiebra es como el lobo asusta si te dicen que va a venir no por el hecho de que venga a lo mejor llega el lobo le dan con cuatro palos o le tiene una piel y sale corriendo y sobrevive esa nación ese estado consigue recibir inversión extranjera al cabo de 3, 4, 5 años como le pasó a Perú pero siempre se amenazará con el cuento de que no hay vida después no hay vida después del impago de la deuda al FMI no hay vida nadie volverá a invertir en ti aunque en la práctica sabemos que no ocurre así en el año 98 Rusia tuvo un impago de deuda y sin embargo para el año 2000 Rusia crecía a una tasa bastante más rápida durante esa primera década de 2000 a 2010 que el resto de economías luego se seguía invirtiendo en Rusia y Rusia seguía creciendo lo que pasa es que había reseteado su deuda pero esto es lo que no te van a contar evidentemente ¿vale? bien FITS, Standard & Poor's y Moody's aquellas agencias que se hicieron famosas durante los años posteriores a la crisis 2008 por ir recalificando crediticiamente países de Europa durante la época deuda europea que habían perdido toda la credibilidad porque al fin y al cabo calificaban con triple A positiva súper segura deuda la emitida por Lehman Brothers los bonos de Lehman Brothers y quebraron de repente ¿no? entonces evidentemente pues imagínate la feria que tiene bueno pues estas tres agencias han reducido la calificación crediticia de Argentina y esto sí esto sí es algo monetizable los CDS los Credit Default Swaps los contratos que valoran o monetizan los riesgos de quiebra de Argentina pues se disparan ¿vale? están en más de un 90% descontando un impago a 5 años paso con esto al tema de Alemania que me encanta ya lo sabéis Merkel Coalition Cuts a Break as its Stems Populist Advance y esta coalición de Merkel consigue frenar ese avance populista la alternativa euroescéptica y antimigratoria para Alemania el AFD por sus siglas alemanas siguió a los socialdemócratas en el cargo por dos o tres puntos porcentuales en el estado oriental de Bremburgo según las últimas proyecciones de la ARE y la ZDF dos televisiones públicas la AFD el Alternative for Deutschland no cumplió su objetivo de superar a los socialdemócratas las estrechas victorias pueden por ahora evitar una crisis política más profunda en la coalición de gobierno que había estado discutiendo sobre temas desde el medio ambiente hasta las brechas de género y la riqueza sufrió grandes pérdidas en las elecciones de la Unión Europea a principios de este año esto era lo que yo os mencioné aquí en Brújula Mercado que procuro manteneros al día de todo y parte de lo que hice fue un repaso sobre cuál habría sido el peso de las votaciones en las elecciones europeas tanto para Alemania Reino Unido Francia Italia España y esto reflejaba que la Unión Europea tiene un ascenso fuerte de partidos que ya no van a tragar con la política del ajuste constante económico y de la pobreza que tiene Europa desde la crisis de 2008 la coalición gobernante de Merkel ha estado plagada de luchas internas y de mala actuación el domingo podría haber empujado aún más al SPD el socio menor de la coalición a abandonar el gobierno las guerras internas que parece Merkel recordad que ese gobierno de coalición que formó tras las últimas elecciones alemanas tardó seis meses en formarse entonces no es tontería esto le ha costado mucho tener un gobierno a Alemania incluso si el AFD hubiera ganado probablemente no se habría formado o participado en un gobierno ya que ninguna otra parte estaría dispuesta a asociarse con él ya lo sabemos este tipo de partidos son la peste es como el caso de Italia un partido de izquierdas o semi de izquierdas como es Movimiento 5 Estrellas con un partido en Liga Norte que es nacionalista y de derechas al final la mano dura es el partido en Liga Norte Movimiento 5 Estrellas no ha desafiado tanto a la Unión Europea como lo ha hecho en Liga Norte como sus salidas de tono como sus desafíos escénicos como se quitaron el zapato y pisaron el presupuesto de la Unión Europea delante de las cámaras entonces realmente esto es lo que estamos viendo que la derecha europea es bastante más guerrera y que o al menos la derecha europea populista de este tipo es mucho más desafiante no hablamos de partidos conservadores de derechas no hablamos de partidos conservadores de izquierdas todo esto está más que más que controlado por la Unión Europea y es normal porque además recibe fondos de la Unión Europea cada partido entonces lo tienes ahí visto en este caso fijaos el Business Insider nos dice que la extrema derecha el partido de extrema derecha just made big gains in Eastern Germany days after reports one of its leaders marched with neonazis in 2007 la extrema derecha ha ganado en el este de Alemania días después de que fuese reportado que uno de sus líderes participó de una marcha neonazi en 2007 el partido de extrema derecha de Alemania Alternative for Deutschland AFD logró grandes avances en los estados orientales de Brandenburgo y Sajonia en las elecciones del domingo mientras que el partido de la canciller alemana Merkel y su socio de coalición se aferraron a la disminución de la popularidad el AFD saltó a la fama política en 2017 de una ola de sentimiento anti-inmigrante luego de la decisión de Merkel de recibir a más de un millón de refugiados desde entonces ha hecho nacionalismo xenófobo su mensaje central y tenemos ahí una foto en la que está en el Parlamento Europeo podéis ver a la líder de ese partido de derecha nacionalista y populista y a Merkel mirándola bien aquí ya sabéis que al fin y al cabo me mojo en este tipo de vídeos y comento con vosotros lo que creo que tiene lógica para eso se hace este reporte o para eso me gusta hacerlo quiero mostrar la verdad de las cosas entonces lo que creo que tiene significado en este caso las oleadas migratorias que son fruto de la guerra en Siria de ahí viene todo esto oleadas enteras de millones de personas que metieron en Europa habían perdido sus hogares habían destruido sus naciones sus casas una coalición financiada por vete a saber quién pero que eran armas de última tecnología y muchas norteamericanas se les daba a grupos extremistas derrotaban la infraestructura del país y la gente ya no tenía casi salida de allí ¿qué hacen con todo esto? traen a este tipo de gente a Europa la meten dentro de Europa no es una cuestión racial no es una cuestión que digas sí porque es islámico y porque es cristiano no es una cuestión económica ¿y sabéis por qué? porque esa cantidad de millones de personas que traen aquí sin otra alternativa y con una cualificación que en algunos cosas será una cualificación dada universitaria de cualquier tipo pero en otros será sin cualificación ninguna eso es amigos la mano de obra que permitirá a Europa construir un modelo económico chino repito la las oleadas migratorias que tiene Europa son el ciclo migratorio la oleada migratoria necesaria para hacer que Europa adopte lo que ya he advertido en más ocasión que haría Europa adoptará el modelo económico chino Europa va a caminar no hacia un estado del bienestar que está desmantelando sino que va a caminar hacia un sueldo cada vez más bajo y de hecho hace poco sacábamos un artículo de un diario irlandés donde mencionaban esto mismo el banco central advertía a Irlanda de que si no aumentaba la cuota de migrantes que tenía es posible que los salarios en Irlanda incluso aumentasen claro una noticia que aparentemente debería ser positiva para irlandés que la están leyendo la están dando literalmente sin disimular te la están diciendo claramente o aumenta la cuota de migrantes o aumenta la cuota de esclavos del siglo XXI o los salarios en Irlanda empezarán a incrementar si la calidad de vida podrá mejorar ahí entonces no se persigue eso no se persigue que el ciudadano medio esté ganando un salario decente lo que se persigue es que la gente se apriete las pilas y que sobreviva como pueda porque hay que ser más productivos y hay que crear un bloque económico que esté estatalizado como China de ahí que alguien como Nigel Farage dijese hace ya años en el parlamento europeo que los mismos que habían diseñado la Unión Soviética estaban sentados allí en ese momento es decir la Unión Europea era la Unión Soviética del siglo XXI y con esto que ya es bastante y que ya me tiro mucho a la piscina con este tipo de comentarios me paso a el mercado da la espalda al bono alemán de cupón 0 solo coloca 824 millones frente a los 2.000 millones previstos que a los alemanes esto ya es cuando les pincha donde les duele porque los alemanes son el cofre de toda Europa y yo lo he dicho también más de ocasión las crisis que han azotado Europa a la Europa periférica sobre todo cuanto más débil están los bancos italianos y españoles resulta que mejor liban a los bancos alemanes que también den sus puntos débiles que se lo digan al Deutsche Bank entonces a los políticos alemánes se les inflaba la boca decir que claro es que los países de Europa del sur de Europa tienen que ser más responsables pagar impuestos pero la realidad era que cada vez que había un un cierto un cierto tono de estabilización dentro de la zona europea y se estabilizaban las deudas periféricas de Italia de España enseguida había algún tipo de declaración salida de tono de Alemania que provocaba de nuevo un tsunami de ventas en las bolsas europeas y que volvía a provocar que cuanto más cayese la bolsa europea más dinero iba a circular hacia centro Europa hacia Alemania como refugio porque era la mayor industria y la mayor potencia económica de Europa luego cuanto peor le iba a Europa más dinero recibían depósitos a Alemania y esto es así lo podéis comprobar bancos con menor estructura y menor solvencia que bancos españoles por ejemplo recibían muchísimo capital mientras que bancos españoles diversificados tradicionales y con buen ratio de average resulta que caían a plomo en bolsa ¿vale? y tal y igual Alemania marcó un hito al anunciar la emisión de bono a 30 años con cupón cero para los que sois más novatos o más jóvenes siguiendo este canal y no sabéis lo que es un cupón cero un cupón cero es aquel que tiene un valor por ejemplo de 100.000 euros a vencimiento a 5 años a 10 años es decir el cupón vale de 100.000 y cuando venza te dan el importe el cupón pero te lo están emitiendo con descuento no te van a dar renta periódica por ese cupón sino que tú vas a pagar hoy 75.000 y cuando venza el cupón te dan los 100.000 ¿vale? entonces en este caso dice pero la emisión de hoy los inversores han dado la espalda a la operación el tesoro germano solo ha logrado colocar 824.000 millones sobre los 2.000 previstos con una demanda que apenas cubría la emisión al situarse en 1,05 veces el interés medio de la colocación se ha situado en el menos 0,11% muy por encima de lo que los inversores exigen en el mercado secundario el bono a 30 años cotizaba en el menos 0,17% estamos hablando de una enfermedad que son los tasas de interés negativas te cobran por prestarles dinero y la gente se resiste a esto es por eso que nacerá el dinero digital criptomoneda o como lo queramos llamar haber una alternativa forzada como ya dijimos en un artículo también que mencioné en brújula de mercado sobre el FMI diciendo que era un proyecto que tendría que llevarse a cabo la eliminación de dinero físico porque cuando ya no existe el dinero físico no podréis evadirlo ya no tendréis la opción de decir lo dejo y pago porque les preste dinero que es ridículo no si no puedes tenerlo físicamente abajo del colchón se acabó tienes que dejarlo ahí y te cobran lo que les dé la gana porque no hay alternativa adiós a la libre competencia o libre mercado Europa necesita que Alemania entre en recesión lo dijo Steve Jacobsen en CNBC Steve Jacobsen también dijo cuando se votó el Brexit cuando salió la mañana siguiente el refrendum del Brexit Steve Jacobsen dijo lo han vuelto a hacer Reino Unido salva la Unión Europea era paradójico porque todo el mundo decía que era un día negro para los mercados que Reino Unido se había vuelto loco era una tragedia para Reino Unido pero este señor dijo que volvían a salvar a la Unión Europea ¿y por qué decía esto? pues porque según Steve Jacobsen es precisamente estos shocks que se producen dentro de Europa una ruptura con la Unión Europea una recesión en Alemania son los shocks suficientemente fuertes los disparos los cañonazos suficientemente fuertes que pueden hacer romper por completo el rumbo de política de empobrecimiento que sigue la Unión Europea desde hace años ¿vale? hace falta esto para que se replanteen las cosas en Europa zombificación de empresas campañas listadas cuyos pagos de interés exceden los beneficios generados por al menos los próximos tres años y aquí está lo he sacado de un tweet de Daniela Di Martino y nos pone directamente el ex economista jefe del BCE Omar Lissi Ising advierte contra la zombificación económica ¿qué tan refrescante sería escuchar a Griezmann Bernanke o Yellen declarar que la política de la FED ha surgido como un vencedor indiscutible en la producción de campañas zombi? ¿os acordáis que en su día incluso mencionamos cómo era posible que determinada compañía alemana acudiese a la compra de otra multinacional norteamericana y que en parte esa compañía alemana que acudía a la compra o que hacía una oferta pública de compra de otra compañía norteamericana en realidad había participado del programa de compra de deuda corporativa del BCE es decir ¿cómo sé qué porcentaje de dinero que utilizan para comprar esa compañía deriva del negocio que ellos poseen o es dinero recién impreso por el BCE que no vale nada realmente ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es lo de siempre especular con que el dinero en realidad es un trozo de papel y que vale el valor que se le asigne ¿vale? con esto paso al Global Times de China ha sido yo otra pincelada más sobre el tema chino y cerramos con el tema de Boris Johnson ¿vale? China presentó una demanda bajo el mecanismo de solución de disputas de la OMC sobre los aranceles del 15% de Estados Unidos sobre productos chinos de más de 300.000 millones de dólares China seguirá las normas pertinentes de la OMC salvaguardará firmemente sus derechos y su interés legítimo y defenderá con resolución tanto el sistema comercial multilateral como el orden comercial internacional según el aviso la demanda de China se produjo después de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensificó aún más cuando Estados Unidos impuso nuevos aranceles del 15% a las importaciones chinas de 125.000 millones a partir de medianoche del domingo que es el primer lote de los 300.000 millones Estados Unidos provocó y escaló unilateralmente imprudentemente la guerra comercial muestra la determinación de China de mantener el comercio multilateral según los analistas esto lo emite no olvidéis Global Times diario oficial del partido comunista chino vale dice incluso si Estados Unidos se retira del actual mecanismo de OMC la resolución de China de mantener el mecanismo multilateral no cambiará según dijo Mei Qingyu investigador de la Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica del Ministro de Comercio es decir China dice vamos a ser más puros y más capitalistas que los propios Estados Unidos demostrando finalmente que hemos ganado la partida el comercio el libre comercio era lo que ideológicamente defendió Estados Unidos durante décadas y décadas ahora es China la que les acosa y les exige que apliquen el libre comercio a nivel global ¿qué ocurre? China es economía de Estado es una economía comunista comunista aplicada al exterior de modo que acabamos de ver como lo que en 1973 Rockefeller dijo en una entrevista al New York Times China es un gran experimento social un exitoso experimento social se cumplió la profecía amigos China es la madre del capitalismo actual y es una economía planificada y comunista ¿vale? por una razón muy clara que choca contra muchos de los que me escucháis seguramente el comunismo fue financiado también por los banqueros de Wall Street ¿vale? no es excepción no quiere decir que la guerra fría fuese real no quiere decir que la Unión Soviética o que China no fuesen financiadas por la banca internacional lo hicieron ¿vale? sino ¿de qué íbamos a encontrar comentarios de grandes magnates de la industria y la banca como Rockefeller diciendo esto sobre China un gran y exitoso experimento social buscar la entrevista ¿vale? bien Johnson no quiere elecciones pero exige apoyar su órdago sobre el Brexit es decir Johnson ha dicho literalmente antes de leer el artículo le ha dicho a su partido que o votan a favor o si como voten en contra y se pongan del lado de los laboristas dice ja que mate o sea hago boom y vuelvo al parlamento porque lo que hago es convocar elecciones generales y entonces hay que suspender el parlamento y hay que fijar las fechas etcétera ¿vale? y claro entramos ya en la recta final para un acuerdo 31 de octubre de 2019 de ese Brexit Leo Boris Johnson está considerando convocar elecciones generales anticipadas en reuniones y los parlamentarios que quieren bloquear un Brexit sin acuerdo derrotan al gobierno esta semana la reina de Inglaterra permite cerrar el parlamento hasta poco antes del Brexit aunque no hay tomada una decisión la convocatoria de elecciones podría producirse este mismo miércoles la reina de Inglaterra Isabel II aprobó la semana pasada la solitud de Johnson de suspender la actividad del parlamento hasta el 14 de octubre la salida reunida de la Unión Europea está prevista para el 31 de octubre y esto ha provocado que diputados laboristas y conservadores que se oponen al Brexit Turo estén uniendo fuerzas para aprobar una ley este martes que evite esas posibilidades aquí en realidad lo que está en Boris Johnson es algo que si se parece entonces a Donald Trump y es la política de decir bueno si suspendemos la actividad del parlamento entonces evitamos que existan esas rencillas internas que sin duda los intereses continentales de Europa van a poner ahí es decir el Brexit es lo he dicho ya más en ocasión el fenómeno Brexit es el fenómeno Trump es un fenómeno de reacción contra la globalización por la cual se van a convertir en la última frontera de resistencia de la clase media occidental cuando eso pase cuando eso termine Europa está ya en manos de China en el sentido que Europa va a adoptar ya el modelo económico chino lo va a imponer y le guste o no al europeo no habrá nada que votar ya lo han demostrado ¿vale? tienen previsto proponer una votación del parlamento para aprobar la denominada orden permanente 24 que permitiría a los parlamentarios solicitar un debate sobre un asunto específico o importante que debería considerarse con urgencia el proyecto de ley obligará al primer ministro a buscar una prórroga de tres meses hasta el 31 de enero desde el partido conservador sus diputados han sido amenazados con la expulsión si votan junto a los laboristas en contra de los planes de Johnson es un comunicado que ha sido hecho público esta misma tarde Johnson dice si hay algo que nos puede detener en estas conversaciones es la sensación en Bruselas de que los parlamentarios pueden encontrar alguna forma de cancelar el referéndum pero si lo hacen ha añadido simplemente editarán la posición de Reino Unido y harán que cualquier negociación posterior sea absolutamente imposible es decir si Europa ve que Reino Unido se está matando entre ellos y que hay un debate interno solo tiene que esperar sentarse y esperar a que acaben cediendo pero si Europa ve que en Reino Unido hay una posición radicalmente ya decidida que es se va a hacer el Brexit el 31 de octubre podéis aceptarlo y negociarlo o podéis simplemente no negociar absolutamente nada y no pagamos la factura del Brexit y entonces ya claro hablando claro nos jodemos todos ¿no? entonces como es un hordago es un hordago como Donald Trump esto es lo que la política que realmente sigue Donald Trump Donald Trump que dice a China voy a subir aranceles bien voy a provocar una recesión económica global sí voy a provocar la interna de Estados Unidos también puedo hacerlo porque lo que va a hacer es encarecer los inputs de la industria americana es decir va a encarecer los costes productivos que tiene la industria americana y eso en el medio o largo plazo acabará golpeando a los precios en Estados Unidos y al consumo pero lo que dice es ya pero es que para cuando eso pase vamos a salir perjudicados todos por lo tanto es un o gano yo o perdemos todos y en este caso Reino Unido dice lo mismo no quieres negociar bueno pues perdamos todos entonces y no pagamos la factura ¿vale? fijaos que este gráfico que publicamos hace dos semanas mostraba ese movimiento bajista en euro contra libra que empezaba ya a formarse y cuyas proyecciones estaban aquí las X la entrada hice dos entradas por cierto con la cuenta que voy publicando hice dos entradas una saltó stop fue en 0.91 con algo y la otra tenemos en 0.92 si no me equivoco bueno pues la última entró funcionó y esa es la que ha dado más recorrido y fijaos como finalmente ha tardado hemos llegado a esos objetivos incluso lo hemos sobrepasado ¿vale? veis como fue casi igual muy profético ese gráfico tenemos ahí ese colapso como nos trajo una y dos bajadas muy potentes durante las dos últimas semanas en Libra Contrada y no solo eso Libra Yen también fue publicada lo publiqué a través de redes y demás este gráfico con hombro de cabeza de hombro invertido de Libra Contra Yen que hubo una barrida importante que fue esta pero después finalmente llegó a prácticamente dos terceras partes del objetivo ¿vale? bueno eso es todo voy a hablar también del reporte de trading de estrategias con gráfico ¿vale? para que podáis seguirlo pero bueno ya sabéis si os ha gustado suscribiros al canal si no lo estáis y compartirlo pues en redes sociales para los que les puede interesar estos temas ¿vale? nos vemos la semana que viene cuidaros chao